Hola gente amiga del 12, con el analista Claudio Fantini abordamos el impactante anuncio de Rusia de que ya tiene la vacuna contra el coronavirus. El anuncio que hizo su presidente Vladimir Putin, que incluso detalló que hasta su hija se había inoculado la vacuna y que generó tanto escepticismo en Occidente, Claudio, algunas dudas que expresaron hasta la Organización Mundial de la Salud, entre otros. ¿Por qué tanto escepticismo? Yo creo Federico que hay una mirada escéptica que tiene una razón y esa razón pasa por el ultranacionalismo ruso que expresa y ha expresado siempre Vladimir Putin y que lo ha llevado a manejar el proceso de producción de una vacuna con objetivos que se parecen más políticos y nacionalistas que estrictamente científicos. Para que una vacuna pueda ser anunciada, como la anunció hoy el presidente ruso, tiene que haberse demostrado en todas las fases de experimentación que es eficaz y que es segura. De nada sirve una vacuna que sea eficaz en inmunizar a las personas si no es segura y puede provocarle otros daños a las personas. Del mismo modo, de nada sirve una vacuna que es segura, que no le va a provocar ningún daño colateral a las personas inoculadas, si no es eficaz para inmunizar. Un placebo algo inocuo. Claro, y la verdad es que cuando uno ve cómo ha venido manejando el tema en sus apariciones públicas Mijail Murashko, que es el ministro de salud público de Rusia, y cómo el propio presidente, cómo el Kremlin ha venido manejando este tema, queda la confusión de que pareciera que la prioridad en los objetivos es llegar primero. O sea, vencer a las otras potencias en llegar primero a la vacuna. Y la verdad es que la prioridad tiene que ser vencer al coronavirus, no vencer a los otros en la carrera para llegar a la vacuna, vencer al coronavirus. Para vencer al coronavirus hay que garantizar eficacia y seguridad. Esto dejó un tinte de duda. Incluso, el modo en que lo anunció, el presidente Vladimir Putin fue un poquito más sobrio, correspondía a que lo fuese, dijo que había sido inoculada su hija, no dijo si María o si Caterina, pero una de esas dos hijas fue inoculada con la vacuna, con lo cual quiere demostrar su confianza, ¿no es cierto?, en la vacuna. Pero, por ejemplo, el Fondo de Inversiones Directas, que fue el que financió al Instituto Gemalaya, el Instituto Gemalaya de Moscú, que es el que produjo la vacuna o el que llegó a obtener la vacuna. Esta supuesta vacuna que anuncia Putin. Esta supuesta vacuna, el Fondo de Inversiones Directas de Rusia lo anunció diciendo esto es equivalente a lo que fue el lanzamiento del Sputnik. El Sputnik fue, en 1957, el primer satélite, o sea, el primer artefacto fabricado en la Tierra que orbitó alrededor del planeta. Un hito en la carrera espacial. Un hito en la carrera espacial, que era un brazo de la carrera armamentista y que era más específicamente científica, ¿no es cierto? Y la carrera espacial sí era una competencia de la Unión Soviética contra los Estados Unidos para ver quién dominaba el espacio. El Sputnik marcó en 1957 un triunfo de la Unión Soviética sobre los norteamericanos. Lo reforzó cuando en el Sputnik 2 mandó a la perra laica, que fue el primer ser vivo que se puso en órbita. Y lo reforzó aún más en 1961 cuando en la cápsula Vostok orbitó por primera vez alrededor de la Tierra Yuri Gagarin, el primer astronauta. El primer hombre en hila de espacio. Así es. Todos estos serían antecedentes que sostendrían cierta esperanza, cierto optimismo en torno al anuncio ruso. O sea, digamos, haber presentado con la imagen del Sputnik lo que muestra es más ese espíritu de competencia y de ganarle a los demás. Hay que decirlo, Federico, todos quieren ganar esta carrera. No es solamente Rusia. ¿Quiénes más serían? La cuestión es que priorizan, ¿no es cierto? O sea, si van a llegar verdaderamente a la vacuna que venza al coronavirus. O el impacto propagandista. Y van a llegar primero al anuncio de una vacuna que después hay que ver si lo vence o no lo vence. En este sentido hay que decir también que los laboratorios y las multinacionales farmacéuticas que salen a desmentir a Rusia o a generar las dudas tienen sus propios intereses. Son competidores. Y ellos cotizan en el mercado con los logros de ellos y la falta de logro de los demás. Todos tienen algún interés espurio. La cuestión es qué van a priorizar a la hora del trabajo de la vacuna. Yo en eso creo, en los laboratorios más grandes de los Estados Unidos, en Oxford, en el laboratorio chino que está trabajando en esto, en los laboratorios de Japón y de Alemania que están trabajando en esto. Rusia deja la duda porque deja la duda de si la prioridad era vencer al coronavirus o llegar primero al anuncio de una vacuna para mostrarse al mundo como el vencedor a los Estados Unidos y a las otras superpotencias que la estaban buscando. ¿Y qué elementos mencionarías para fundar el optimismo con respecto a este anuncio? Yo creo que hay un lugar para el optimismo, Federico, que hay que darle un margen de credibilidad por tratarse de Rusia. O sea, que lo anuncie Rusia no es lo mismo que lo anuncie cualquier país. Rusia tiene diplomas en el terreno científico. El propio Instituto Gemayela, que es el que anunció haber logrado la vacuna, es un instituto de Moscú muy prestigioso en el campo de la microbiología y de la infectología. Es muy prestigioso. Lleva el nombre de Nicolai Gemalella, que fue un científico, nació en Odessa, que en ese momento era imperio ruso, era del siglo XIX. Y parte de su carrera como científico la hizo en tiempos del imperio ruso, donde ya era una figura notable como científico, y luego en la era soviética, en la era soviética descubrió, por ejemplo, nada menos que la vacuna contra la viruela. Un pedazo de antecedentes. O sea, tuvo logros importantes. El propio Nicolai Gemalella, que le da nombre a este prestigioso instituto, marcan que Rusia diplomas tiene. Ni siquiera hay que explicarlo. La era soviética hizo a Rusia heredera de grandes logros en el terreno científico, también de grandes fiascos. Hubo experimentos que terminaron en verdaderos desastres por ideologizar la ciencia. Pero en muchos terrenos hay que reconocer, y obviamente lo que representaba la Unión Soviética lo prueba, que la Unión Soviética no era un país que corría por detrás, sino que estaba en la vanguardia de los países de la ciencia. Fue una potencia militar y una potencia científica. La Unión Soviética y Rusia es heredera de eso. Y creo que esos diplomas que Rusia tiene... No hay que desdeñarlos ahora. No hay que desdeñarlos y otorgan un margen de credibilidad, aunque tampoco hay que deponer esas dudas, porque cuando hay ultranacionalismo de por medio, como el exacerbado ultranacionalismo que caracteriza a Vladimir Putin, bueno, corresponde dudar si su objetivo prioritario es tener una vacuna eficaz y segura, o si su objetivo prioritario es poder anunciar antes que lo demás que ya tiene una vacuna. Claudio Fantini, un placer, como siempre. El gusto es mío, Fede. Hasta cualquier momento. ¡Gracias por ver el video!